Bienvenidos y bienvenidas al banco de exámenes de la UMH, en particular a los parámetros de la Universidad PAU. En este caso, al curso 2021-2022, en su convocatoria extraordinaria, por lo tanto la convocatoria de julio, y, habida cuenta de la opcionalidad que dicho examen propone, trataremos de dotar de coherencia. Y, habida cuenta de la competencialidad que subyace en el planteamiento del examen, indicamos de nuevo que es pertinente establecer una cierta coherencia, de manera que, aunque ello no sea obligatorio, exista un planteamiento de alguna manera homogéneo en cuanto al siglo. De manera que trataremos de agrupar aquellas cuestiones que se vinculen en el siglo XIX, por un lado, y las cuestiones vinculadas en el siglo XX por otro. Lo vamos a plantear en vídeos separados. En este caso, vamos a tratar una posible opción 1, que sería la opción vinculada al siglo XIX. Veamos el examen, pues. Aquí vemos el examen de julio de 2022, la primera cuestión. Se propone que se responda a una de las dos opciones, hasta un punto, para lo cual se puede elegir entre las fuentes 1 y 2 por un lado, y las fuentes 3 y 4 por otro, de manera que no se podrían describir las fuentes 1 y 3, y 2 y 4, o las fuentes 1 y 4, o las fuentes 2 y 3, ¿de acuerdo? O 1 y 2, siglo XIX, o 3 y 4, siglo XX. En este caso, proponemos que sean las fuentes 1 y 2, siglo XIX. En cuanto a la cuestión 2, lo que se implica es que se identifiquen las ideas principales de los textos, situando dichas ideas en el contexto histórico pertinente y en el núcleo temático correspondiente. De nuevo, podemos plantear, por un lado, las fuentes 1 y 2, y por otro lado, las fuentes 3 y 4. No es posible identificar ideas principales de los textos 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, 2 y 4, ¿de acuerdo? De manera que, 1 y 2 por un lado, 3 y 4 por el otro. En particular, nosotros, en este caso, optaremos por la identificación de las fuentes de los documentos 1 y 2, puesto que en la pregunta anterior ya hemos descrito los documentos 1 y 2, ¿de acuerdo? En cuanto a la pregunta 3, lo que se pide es que se definan dos de los conceptos siguientes, pronunciamiento, abdicación, amnistía y censura. Nosotros optaremos por aquellos conceptos que, de alguna manera, se vinculen al siglo XIX. Pensamos que, aunque censura, por ejemplo, es un término que podría vincularse al siglo XIX perfectamente, pensamos que, en este caso, pronunciamiento y abdicación, confieren más coherencia al examen, habita cuenta también de las fuentes de las que disponemos, ¿de acuerdo? Como posteriormente comentaremos. Bien. La pregunta 4. 4.1. Se puede optar por la 4.1 o por la 4.2. 4.1 analiza la dinámica del sesión revolucionario como periodo democratizador, señalando las reformas emprendidas y los objetivos internos y externos que amenacen la estabilidad. Y, por otro lado, se podría optar por explicar o anticipar las reformas desarrolladas durante el 1 y el 1 de la 2 de la República y las novedades que introduce la Constitución. Nosotros pensamos que, habida cuenta que las preguntas son necesitarios en este vídeo, van a ser, siglo XIX pensamos que la pregunta 4 debía ser la 4.1, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué. Puede ser la 4.2 y, en el caso de que se opte por la 4.1 o la 4.2, solamente se va a corregir una de ellas. Eso se tiene que tener en cuenta. En este caso es pertinente recurrir a las fuentes, como posteriormente comentaremos. En cuanto a la pregunta 5, habrá que optar por las opciones. O bien la explicación de la tarjetura política del liberalismo progresista en España desde 1874 hasta 1874 o la comparación de las principales características de la Constitución de 1876, la de la Restauración, y la de 1931. En este caso pensamos que la cuestión vinculada específicamente al siglo XIX sería la primera, ¿de acuerdo? Como concepto. En este caso del liberalismo progresista, ¿de acuerdo? Bien, procedamos a ello. Aquí tenemos las fuentes. El documento número uno es el manifiesto Viva España con honra, firmado por varios militares españoles, en particular el protagonista, es el ambiente Topete, pero no es el único, ¿de acuerdo? Firmado el 19 de septiembre de 1868 y publicado en la Gaceta de Madrid el 3 de octubre del mismo año. En cuanto al documento dos es la abdicación de Isabel II en un documento dirigido a todos los españoles el 25 de junio de 1870. El documento uno, por lo tanto, es un pronunciamiento militar en el cual el ejército se pronuncia, o parte del ejército se pronuncia a favor de unas ideas, en contra de un sistema o de una situación, y el documento dos es una abdicación. El documento tres es un discurso de Iniciatal Cabeza Mora en Unión Radio, el 14 de abril de 1831, y el documento cuatro, pues, un fragmento de la Constitución de la República Española fechado 9 de diciembre de 1831. Pensamos que, en este caso, vamos a optar, por lo tanto, por las dos primeras fuentes. Como indicamos, hay que describirlas y categorizarlas, caracterizarlas, hasta ellos se puede valorar con hasta un punto. Como indicamos con anterioridad, las fuentes 1 y 2, las 3 y la 4. ¿De acuerdo? Optaremos, en este caso, por las fuentes 1 y 2. Aquí tengo la fuente 1 y la fuente 2. La fuente 1, por lo tanto, es un pronunciamiento. La fuente 2, y os pedo con honra, la fuente 2, la abdicación de su real autoridad por parte de Isabel II en la persona de su hijo, don Alfonso, en ese momento, Príncipe de Estudios. Las dos fuentes, por lo tanto, son primarias, son históricas y son públicas, porque tanto la primera pronunciamiento como la segunda abdicación están destinadas a los españoles, al pueblo español. ¿De acuerdo? La primera, documento de carácter político, en la cual, bueno, pues, manifiesto a favor de unas ideas, en este caso, incluidas dentro de lo que podemos entender como el liberalismo progresista, y la segunda es una abdicación. Sí que es verdad que se puede considerar como un texto jurídico, pero es jurídico-político, puesto que consiste en la transferencia de la soberanía hipotética, o la soberanía que considera Isabel II como legítima, la soberanía o sus prerrogativas reales en la persona de su hijo, don Alfonso, entonces, Príncipe de Asturias. ¿De acuerdo? Es un documento jurídico, pero a la vez es político. Puesto que parte de la soberanía en el sistema de soberanía compartida, pues, pasaría a la persona de su hijo. El destino de lo preferente, como decíamos, son los ciudadanos españoles a quienes va dirigido cada uno de los mensajes. Bien, en cuanto a la pregunta 2, como decíamos, hasta 2,5 puntos de valoración y se elegirá entre las fuentes 1 y 2 por 1 y 3 y 4 por 1. Solamente se va a corregir una respuesta, para que si se optara por las fuentes 3 y 4 y después por 1 y 2 se va a corregir solamente la 3 y la 4 y la 1 y la 2 se rechazaría, pero es pertinente indicarlo. Sugerimos y proponemos que se opte por la 1 y la 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué podemos decir de la fuente 1? Las dos fuentes es importante que recordemos que se debieran insertar en el bloque 4 la construcción del Estado Liberal en 1833-1864. Pero como decíamos, el documento número 1 es el manifiesto vía España con honra que la Almirante Topete pronuncia en Cádiz para dar salida al proceso revolucionario conocido como la gloriosa. ¿Qué indica el Almirante Topete? Bueno, pues niega la obediencia al gobierno de Madrid. El ejército español, por lo tanto, asume, se erige como garante de la nación frente a las instituciones estatales, gubernativas, impostadas de alguna forma y corruptas. Por lo tanto, el ejército español, siguiendo a la tradición del ejército que se crea en 1808 para luchar en contra del invasor, se erige como representante natural atávico de la soberanía nacional. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, considera que el gobierno o que el sistema político es esencialmente un sistema político corrupto. El gobierno, por lo tanto, perdón, el ejército, por lo tanto, como intérprete de los intereses del pueblo no dependerá hasta que la noción recupere su soberanía sustraída por los corruptos de Isabel II, por el gobierno. Por lo tanto, es el ejército como intérprete de los intereses del pueblo el que va a asumir esta patria. ¿Motivos del suelcemento? Bueno, pues, pisada, oleada, machacada la ley fundamental, la soberanía, corrompido el susofragio. Recordemos que la ley total de 1846, aunque se hubiera ampliado mínimamente en los años 80 es esencialmente censitaria y corrupta, muerto el municipio como indica el texto de la ley de administración local, por ejemplo, tiene mucho dinero de 1846 y consiguiente censitaria, que sí que verá que sustituye el 1854 por la progresista de 1823, pero que ha recuperado después además de ello la legislación desamortizadora del bienio progresista la ley de desamortización de Madoz que elimina la excursión de financiación de los entes locales al desamortizar los bienes de propios, los bienes de comunes, ¿de acuerdo? La inmoralidad y el ágio de la administración, el ágio, es decir, la especulación ante la alza y la baja de los fondos públicos. Pues, por todos estos motivos, aquellos militares como intérpretes de los intereses del pueblo defienden un gobierno profesional formado por las fuerzas libres la vuelta de las libertades individuales, recordemos que, por ejemplo, el gobierno de González Bravo había cerrado en 1867 la libertad de expresión a través de una censura muy férrea. Con todo ello, ¿de qué disponen? De la ayuda de todos los liberales, recordemos que en 1866 se había firmado el pacto de Hostelbe en 18 de agosto, el apoyo de las guerras acomodadas, de los grupos sociales de orden, el apoyo de la iglesia, pues con todo esto defienden que hasta que la nación no recupere la soberanía no van a deponer las armas, ¿de acuerdo? Y que se forme, por supuesto, un gobierno profesional. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al texto 2, es una abdicación, la abdicación de Isabel II a la persona de su hijo, príncipe de estudios don Alfonso. Por lo tanto, indica que el sistema imperante en ese momento no es legítimo, en 1870, recordemos, estamos hablando del régimen de la Constitución monárquica de 1869, por lo tanto, entre el 79 y el 70 y 1 vamos a tener la regencia del general Serrano hasta que se encuentre nuevo rey, sabemos en qué va a acabar todo esto, cuando Alfonso lleva el trono de Iperés de rey, en este caso de todos los españoles, y no de un partido concreto haciendo alusiones a Isabel II a que ella gobernó sobre un partido, que era el Partido Moderado, y Alfonso trataba de conferir estabilidad a un régimen que según Isabel II conceptualmente podía ser legítimo si se no hubiera una partida, los normones legítimamente la dinastía legítimamente soberana, pero no se había administrado de manera correcta, por lo tanto, este texto entroncaría con el posterior Bonifesto de Sánchez y con el régimen de nuestro país, ¿de acuerdo? sería un texto que abriría la oposición liberal-conservadora de seguridad por Cánovas durante este periodo y demás. Bien, ¿cuál es el contexto liberal? Recordemos que en los años 60 asisten, en la segunda mitad de los 60 sobre todo, usted en el interior del sistema isabelino, en las clases económicas, sociales, el sistema político es trabajador. ¿Qué sistema político es? Un sistema político es un sistema compartido, liberalismo doctrinario, con muy pocos derechos individuales y muy pocas libertades públicas, a nivel político, pero también a nivel económico y a nivel social. por ejemplo, por ejemplo, vemos la política restrictiva que tiene lugar a raíz de ese texto publicado en ese diario El Rasbo por parte de Castelar y la subsiguiente noche de San Daniel y la represión que tiene con el respecto en 1865. ¿Qué es lo que ocurre tras el levantamiento del PRIM en Villarejo de Salvares en 1866 que en realidad era un pronunciamiento para presionar a la reina para que le concediera a él la presencia del gobierno pese a que su partido en la asamblea había decidido no turnarse con Rodón ¿de acuerdo? No turnarse con Rodón. Posteriormente va a tener lugar la cuartelada de San Gil de 1866 por parte del general Villarra ya en este caso ya es contra Isabel II el primer pronunciamiento claramente en contra de Isabel II no en contra del sistema pero no en contra del gobierno sino en contra el sistema es un pronunciamiento ya muy estructural demócrata de características demócratas ¿de acuerdo? Vemos las medidas de González Bravo en 1867 mucha mucha cierre y eso es que el sufragio censitario se había abierto un poco desde la época de 1846 durante estos años pero bueno control de los medios de comunicación la centralización administrativa característica el plan Pidal los consejos provinciales que coexistían junto con las diputaciones provinciales el sistema de designación de ayuntamientos a través de la ley de enero de 8 de enero de 1845 muy similar a la de 1840 no era la de 1843 que es otro tipo de elección de los entes locales de abajo a arriba por medio de un sistema indirecto como cuatro grados como decía la constitución de 1845 que es la que existe entre el 20 y el 23 por ejemplo el sistema de este sufragio muy restringido la ley de 1846 como indicábamos con la interioridad y la constitución de 1845 muy doctrinaria muy escala separación de poderes no existía de hecho un poder judicial separado sin una administración de justicia derecho de veto absoluto por parte de la corona por ejemplo sistema de impuestos basado en los consumos fundamentalmente la reforma de Modena y Santillán recordemos corrupción de la administración la cabalilla de la reina que disponía de un poder fortísimo fortísimo a la hora de la designación de 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 presidentes del consejo de ministros la corrupción electoral además de ser una ley electoral particularmente censitaria corrupción electoral y corrupción en las confesiones ferroviarias etcétera etcétera sistema político en realidad a pasar un solo partido que era el partido moderado de manera que el partido progresista muchas veces se retraía que es lo que ocurre por ejemplo en los años 60 cuando el partido progresista no quiere seguir la idea del PRIM de concluir las elecciones bueno entrar de alguna manera y solamente Isabel II solamente si puede solamente va a reposar en el partido moderado en sus tres salas la milomista la narvecista la puritana hasta 1854 recuerdo lo que ocurre en el 1854 se entra en mucho más detalle tiene lugar un pronunciamiento que al final se invoca en la justicia del gobierno y no queda más remedio Isabel II que abrirse hacia la izquierda pero eso tiene que ocurrir esto si no no ocurre de acuerdo al final la unión liberal va a acabar entrando en el pacto de Ostende y ya definitivamente pues pues va a tener lugar en 1868 la revolución gloriosa manifestó y la España con honra y da lugar a esto sustitución de un sistema de soberanía compartida por diferentes mensajes de instaurar la soberanía nacional la nación hasta ese momento no disponía de la soberanía ¿qué podemos decir el sistema del 69 de la constitución del 69 el principio y la actualidad de poderes el bajote superrevolucionario que es el tema el bien demócrata y el gobierno provisional formado por unionistas y por progresistas encabezado por el general Serrano que venía de la unión liberal y tiene un papel muy importante el general del partido progresista posteriormente tiene lugar la formación de la conjunción monárquico-democrática y una convocatoria de elecciones a cortes constituyentes que acaba ganando esta conjunción y de ahí va a aprobarse una constitución monárquica pero democrática con separación de poderes neta con un sufragio universal la separación de iglesia-estado libertades públicas derechos individuales una descentralización administrativa y esto se ve en etapas como por ejemplo la recantidad de Serrano que va a tener que lidiar entre varios candidatos a ocupar el trono lo cual va a generar unos problemas internacionales de primer orden al final va a ganar la corona Amadeo I pero cuando ya no queda ninguno más por 191 votos a favor de 311 presentes en las cortes por lo tanto se considera que es un reelegido por voluntad popular y es un sistema en el que la conjunción monárquico-democrática se va a abrir va a dar lugar a dos partidos parte de la unión liberal y parte del partido oponista formará el partido constitucional y el partido radical de Ruiz Arrillas diría la izquierda del partido por no existe partido demócrata algún republicano posibilista si posible la consistencia entre ambos partidos y lo cual va a generar que al final abdique de ahí la impertenencia de utilizar este término entre los términos a definir abdique Amadeo I ante las cortes ante la asamblea nacional el 11 de febrero de 1873 el sistema de 1873 por lo tanto es estable falta de acuerdos es imposible gestionar los problemas estructurales que son de índole social de índole política de índole religiosa y el sistema de 1873 que sabemos que es la primera república y al final va a desembocar en el periodo general serrano que va a tratar de solucionar uno de los problemas que estallan que es el problema de la cantora pero no el cubano ni el carlista la pregunta 3 definición de conceptos tema hasta dos puntos por lo tanto un punto por concepto saltará por dos nosotros proponemos básicamente pues por ejemplo el segundo concepto abdicación y pronunciamiento que podíamos hablar de censura bueno vamos a ver abdicación hace referencia a la cesión de la soberanía de un reino o corona de un monarca a otro o a la renuncia de ella abdicar es un vocablo es pertinente recuerdo de que término latino proviene es de abdicar este término comporta la renuncia a un atributo propio esencial consistencial a la esencia del sujeto que realiza la acción y que depende de su naturaleza es por ello por lo que a nivel político una abdicación supone la renuncia de un monarca soberano a su soberanía un poder consustancial a su sustancia a su ser ontológico una abdicación es por ello un acto antinatural puesto que supone la emancipación de parte de la esencia del sujeto político que lo realiza de esta forma una abdicación es conceptualmente un acto propio íntimo con natural a la soberanía del rey por lo tanto solamente deberían abdicar en concepto aquellos soberanos y aquellas soberanas que sean realmente soberanos soberanas en un sistema político como es el sistema político de Isabel II en el momento que estamos hablando de soberanía compartida el sistema de neuroconfianza y demás tiene sentido en el siglo XIX español puedo hacer referencia a la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII resulta que mantendrá a juez la abdicación de Fernando VII a su padre quien previamente había renunciados y sus patéticos derechos de recuperar en los casos de recuperarse la persona de Napoleón I la abdicación por supuesto de Isabel II en 1870 en la persona de su hijo al principio de Estudios Don Alfonso la abdicación de Amadeo I de Saboya el 11 de febrero de 1873 ante la asamblea nacional esto es la reunión extraordinaria urgente de Congreso asignado para recibir la corona que en virtud de la Constitución de 1879 era democrática y por lo tanto la corona emanaba de la nación y la soberanía emanaba de la nación la consecuencia de las abdicaciones de Bayona por ejemplo recordemos fue la inclusión en los textos constitucionales de un articulado que indicaba que para que un monarca constitucional o parlamentario enajenase parte del territorio físico de la nación parte de su soberanía o ella debía consultar previamente con el sujeto de la misma el pueblo a través de las comunidades de ahí que las abdicaciones debieran debieran realizarse consultando a la nación en un sistema cuanto más parlamentario sea en cuanto pronunciamiento aquí podríamos plantear que es una sublación militar o civil o cívico militar en la cual el cabecilla se elige como representante de la voluntad de parte o en realidad de toda la sociedad y busca el apoyo de las fuerzas políticas y del pueblo para derrocar el poder constituido al que considera irregir para ello este representante del pueblo se pronunciaba públicamente a través del manifiesto dirigido al país en el cual explicaban las causas que le llevaban alfase en la creencia de que el movimiento político en cuestión era capaz de conseguir la disemunidad y en el origen del vocalo estamos hablando de pronunciamientos cívico-militares el manifiesto de Manzanares es un problema la primera de la OES en el caso del manifiesto viva España-Colombra es la plasmación de un pronunciamiento que busca el concurso de fuerzas civiles y fuerzas militares teniendo en cuenta que las fuerzas militares el ejército español se considera el garante de la soberanía nacional porque es el concepto del pueblo en armas la nación en armas no obstante el pronunciamiento no debe reducirse un simple golpe Estado no debe reducirse puesto que el que se pronuncia no busca un asalto directo al padre sino la ayuda del pueblo al que trata de movilizar el ejército en tanto control de la representante de la nación puesto que como indicamos que desde la guerra de la independencia a la guerra del francés había subido principalmente en virtud de la Constitución de 1812 el concepto de nación en armas por lo tanto el ejército era una institución representativa de los intereses nacionales tanto o más que el parlamento esta forma el levantamiento del ejército aparte de él suponía el levantamiento de la nación ante un poder ilegítimo por ello por lo general fueron militares los que se pronunciaron los que se pronunciaron que también hubo civiles como indicábamos aún así tampoco puede verse tampoco un levantamiento exclusivamente militar o un cuartalazo ya que detrás de ellos había una gran trama y en ocasiones el apoyo del pueblo más o menos genélica ¿de acuerdo? entre los procedimientos más conocidos en el 19 los más conocidos en este caso podemos hablar el general de Río en cabezas de San Juan o los militares que se sublevan contra España en América colonial o en los años 30 la tarjeta de la granja en el 36 luego el levantamiento contra el general es parte del 1843 en este caso formado por el pronunciamiento por civiles progresistas y militares del partido moderado en ese año en los años 50 pronunciamientos hubo por ejemplo en el 54 de la Biblia de la Garada o el Manifesto Nacional es como digamos contrariedad o el pronunciamiento del cuartel de San Gil por parte de Gerard Pierra que es la cuartelada de San Gil que no consigue nada o el levantamiento del almirante de Topete en Cádiz que da lugar a la revolución en el 68 es decir algunos triunfos y otros no ya en 1874 otro pronunciamiento podría consiguirse el del general Martínez Campos y mi segundo que conduce a la recuperación del iberismo oculario de la restauración tiempo después podríamos usar otros pronunciamientos como el de 1923 en septiembre pero luego en la dictadura comisoria o otros pronunciamientos como por ejemplo San Juan del 26 de carácter cívico-militar el 12 de diciembre de 1930 en Jaca la sanjurada del criterio de sexto pronunciamiento y los últimos pronunciamientos militares pues podría ser por ejemplo si queremos en esta línea el del 23 de febrero del 81 bueno pero bueno básicamente teniendo en cuenta que estamos saliendo del siglo XIX si estamos en la coherencia del siglo XIX deberíamos obviar todos estos pronunciamientos que comentamos desde 1929 y 23 y quedarnos en 1874 ¿de acuerdo? aceptemos censura como uno de los términos que podríamos comentar por indicar alguno más el tema fundamental es la limitación de libertad de expresión con el fin de controlar y la circulación de ideas consideradas peligrosas por parte del poder establecido aquí podemos comentar que texto constitucional de 1911 se indica que no es censura pero el decreto de libertad de implanta en 1810 con ciertas predicciones indicaba muchos de los anuncios que no era posible una comunicación en el sistema del 37 la censura era ejercida si que existía por la Junta de Senatoria de Senadores y por ello de representantes del pueblo si es que las aceptaba esta premisa la voy a contar el preámbulo de la Constitución del 37 pero bueno la Constitución del 45 inicialmente el Ministerio de la Gobernación sea el que decía que imprimir dejando como estirar a los homispos esta jurisdicción sobre todo con el concorato de 1851 vigesta hasta 1868 en los últimos años del río de Sala II la censura se endurece por ejemplo como contamos con la anterioridad en el periodo final de González Drago cuando el decreto de 1867 encierra encierra las libertades las libertades presidenciales ¿de acuerdo? no obstante se abre la censura de nuevo con la glenosa y las medidas de libertad impreta del gobierno presidencial por supuesto el periodo general Serrano es al revés el encierre de la censura lo cual se agrava mucho después o mucho después con la circular de Orobio en 1875 que el ministro Orobio que era el Partido Observador venía de la Babilonista del Partido moderado es decir la derecha del Partido del Partido moderado y va a desepocar el Partido Conservador de Canoas y solamente cuando lleguen los liberales y la ley de policía impreta de 1883 Soli Bullion se iba a permitir una cierta mensura pero en este caso es post es decir después de que se publique un texto y no tenía dos casos ¿de acuerdo? Bien en cuanto a la pregunta 4 se nos comenta que es necesario escribir un proceso histórico recurriendo a las fuentes hasta dos como cinco puntos solo se va a corregir una respuesta por lo tanto teniendo en cuenta que estamos hablando de un examen propio del siglo XIX sugerimos que se utilice se utilice la pregunta del siglo XIX que es la pregunta 4-1 no la 4-2 ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se nos pide? exponer la dinámica del sistema revolucionario como un periodo de búsqueda de alternativas democráticas de la monarquía y se valía que era fundamental y especificar ciertos conflictos internos y externos a los que se tuvieron que enfrentar los sucesivos gobiernos ¿de acuerdo? se puede utilizar como soporte de desarrollo una cierta línea temporal sería pertinente recurrir a las fuentes recordemos que podríamos comenzar en este caso con con el primer texto recorriendo las ideas del primer texto para explicar el proceso ¿de acuerdo? que es el manifiesto del ambiente de Tito Pete las causas que desembocan este golpe este pronunciamiento y que es mucho más que un golpe militar es un movimiento general tico-militar bien pues se podría utilizar ese texto para hablar de las posibles causas que explicarían la revolución gloriosa ¿a qué va a dar va a dar lugar que se anticipa ahí y como se va a cerrar se va a cerrar con lo que se genera después de 1874 que se anticipa en la abdicación de Isabel II en 1874 ¿de acuerdo? podríamos comentar que la dinámica de ese senio es un periodo de ensayos de sistemas democráticos lo primero que vamos a tener una dualidad de poder es el periodo de la Junta Supera Revolucionaria y Gobierno Provisional con existencia de dos instituciones una la Junta Super Revolucionaria de la Ideología Demócrata fundamentalmente propuestas demócratas como Libertad de Imprenta Sufragio Universal y el Gobierno Provisional de General Serrano frongado por estos millonistas que es de talento monárquico y que va a tener que soportar y resolver su obligación sin cambio pese a las medidas democráticas que sí que las aplica como promete un sufragio universal que exigían las juntas la Junta Super Revolucionaria y una libertad de expresión que también exigía la Junta Super Revolucionaria ¿de acuerdo? El Partido Demócrata a raíz de esto y ya empezamos con los problemas va a empezar a romperse entre los demócratas extrañar la guerra de Cuba pero la guerra de los diez años después del grito de llena como negativa el abolición de la exclusión por parte de los españoles y la apoyó Estados Unidos y por lo tanto se quedan independientes en la Constitución pero bueno en 1878 la Pada de Zanjón trata de cerrar esto no es un plato de Zanjón esto va a generar la guerra chiquita un problema que va a coexistir con el problema no solo antes de ultramar y que va a estallar definitivamente en los años 90 con el resultado que conocemos pero que aquí no decíamos que el periodo previo a las Cortes Constituyentes entre 1868 no se publica el Manifesto de España con honra en el año 69 se aplican estas medidas y empiezan a confundirse las opciones políticas los carlistas y los moderados van a ser las fuerzas extrasistema por la derecha los moderados son lo que Cánovas empieza a generar y por la izquierda a los republicanos de diferente signo y la coalición monárquico y democrática de la que está en el poder va a concurrir a las elecciones va a ganar las elecciones va a generar la Constitución de 1869 que es monárquica y democrática a la vez y esto va a generar la búsqueda de un rey y al final pues mientras tanto se necesita un regente que es una figura provisional el ejército del Estado monárquico en este caso el jefe del regente va a ser el general Serrano y el jefe de gobierno va a ser el general Pri las medidas van a ser básicamente la reforma del poder judicial la delimitación de la jurisdicción religiosa y militar en la línea de la Constitución de 1812 recordemos la reforma del código penal de 1870 reforma más democrática el matrimonio civil separación de la crisis de Estado vamos a verlo la ley de sufrimiento universal en todo esto conseguimos un nuevo rey pero después de mucha búsqueda la cuestión ibérica es un problema europeo cual es lo mismo que el ciclo mundial en ese momento el doble pensé era un candidato pero estaba entroncado con los barbones entonces Prima aquí se planta no quiere general Espartero incluso existió la opción del general Espartero pero no es el hijo de Cuburgo que el padre no es primo de Portugal pero esta candidatura se filtra la prensa y fallece la candidatura antes de de materializarse o por ejemplo el prusiano leo pueblo de Jorge Ferrier que va a generar la oposición de Napoleón III y la guerra franco-prusiana que va a acabar pues a tal edad y ya sabemos y la creación del del segundo rey del segundo emperio ¿de acuerdo? al final el único candidato posible va a ser comando primero Espartero ¿cómo va a ser la práctica política? como recordábamos dos partidos políticos uno a la derecha una izquierda encabezados por civiles no deberían haber recorrido a los pronunciamientos y a las tensiones y a las corteladas como me veo con el periodo de Isabel II pero no va a ser un periodo sumamente inestable por los bloqueos parlamentarios y demás incluso por las conspiraciones en cada vemos seis gobiernos y tres elecciones generales en dos años como en dos años ¿cómo funciona el sistema político? pues aquí decimos cómo funciona cuáles son los partidos la práctica electoral en realidad es similar típica del siglo XIX se fueron los gobiernos antes en las elecciones generales por tanto el gobierno cada siempre ahora bien se puede bloquear el desarrollo parlamentario normal el desarrollo del gobierno normal y ahí seis gobiernos ¿de acuerdo? contra las oposiciones del sistema pues las elites tradicionales la nobleza la iglesia la burguesía o por ejemplo el carlismo que se había dividido entre los ciudadanos y los neocatólicos más por civilistas o Carlos VII que en 1872 emprende la tercera guerra carlista o segunda guerra carlista si no aceptamos como segunda la guerra de Sigmativa en Ersa lo que podía comentar por ejemplo Jordi Nadal ¿de acuerdo? republicanos que comentamos que estaban divididos y el movimiento obrero pues que es esencialmente anarquista fascista es mínimo insistente podemos decir en este momento más adelante sabemos que el general 1879 la guerra lo está ya en la restauración el fin del sistema cae Sagasta tras la coalición nacional que son todos los demás en contra del gobierno de Sagasta Ruiz Orrella le sustituye pero no puede gobernar y el medio primero que además sufre en los 70 años él y su mujer acaba por practicar el 11 de febrero de 1873 ante la asamblea nacional ese mismo día el Congreso y el Senado ante la capacidad la imposibilidad de buscar un nuevo monarca para el trono español va a proclamar la primera república con una primera etapa indefinida cabezada por Estadero Figueras y que se va a basar en el poder legislativo en la asamblea nacional totalmente provisional el poder ejecutivo que es el gobierno de Figueras el gobierno provisional y el marco constitucional básico pues es los principios generales si exceptuamos la forma de estado y todos los elementos que tienen que ver con la monarquía pues de la Constitución en el 69 van a gobernar ¿quiénes? pues la izquierda del sistema anterior que eran partido radical y republicano solamente van a cometer medidas de orden por lo tanto se van para tener lugar sublevaciones de insatisfechos imposible de gestionar este periodo indefinido por ejemplo protestas de campesinos en Andalucía o hay tensiones por el intento de crear un estado catalán algunos radicales se sublevan y sí que es verdad que el gobierno comete medidas como la abolición de las quintas y sustitución del ejército regular por los voluntarios de la república la abolición de los consumos la abolición de la escritud y pensemos lo complicado que es sustituir el ejército regular por los voluntarios de la república teniendo en cuenta que tenemos la guerra carlista de los 1872 con carlos séptimo y la guerra de Cuba en ese contexto suprimiendo los consumos es muy difícil financiar un ejército de voluntarios se disuelve la asamblea nacional y tiene lugar las elecciones y cortes constituyentes ganan los federales y no ganan cortes constituyentes la idea es crear una república federal ahora bien de arriba abajo o de abajo arriba lo natural lo conceptualmente puro debería ser a través de pactos sinaramáticos de abajo arriba pero claro como hay un proyecto de constitución federal pues ese proyecto de constitución federal va a generar un momento de insatisfechos con este modelo de tergiversación del concepto de foedus de pacto federal de abajo arriba pactos sinaramáticos entre iguales y eso es el momento cultural entonces tenemos guerra carlista guerra cardonal guerra de Cuba y hay una esencia de medida sobre la tierra pero hay por lo tanto levantamiento de campesinos estamos hablando de las consecuencias de las desamorciaciones del 15 de acuerdo y Marrano va a poder estar mucho tiempo en el poder y va a haber un giro a la derecha final de 1873 con Sármero I y con Castelar Respuesta Sármero I el cantoralismo elementos campesinos principalmente Sármero que gobierna por decreto por cierto Castelar también gobierna por decreto sin las cortes y en enero de 1874 y lugar en el golpe de Pavía no es un pronunciamiento es un golpe de estado un corterazo entre las cortes podemos considerar como el antecedente del 23 de febrero de 1907 el general Pavía tiene las cortes y las disuelve cuando se estaba votando la elección de un nuevo presidente en este caso Eduardo Palanca pero bueno la etapa de lo que hace el general Pavía es sobre las cortes dar conceder el poder a una junta de generales presidida por el general Serrano que va a estar en el poder de enero de diciembre opciones tras el golpe de Pavía pues o vino la justicia de 1969 republicana reformada manteniendo la parte dogmática no la parte orgánica manteniendo la parte dogmática por ejemplo vino una vuelta a la monarquía pero una monarquía de qué tipo va a tener que ser pues los proyectos de cámaras la monarquía doctrinaria con diferencias evidentemente respecto a la Isabel II pero pero conceptualmente doctrinaria o una república presidencialista con Serrano ¿qué tipo de régimen es eso? podríamos decir que es un individuo diferentes cosas pero no hay no hay constitución es totalmente provisional hasta que por ejemplo el cargo de Serrano es presidente del Ejecutivo que es un régimen totalmente ambiguo sin límites no hay una legislación que concreta esto no permite medidas autoritarias al estilo de castellar contra el tema imprenta gobierno por decreto problemas a los que se enfrentan internos la guerra carlista externos si queremos la guerra de Cuba ellos con estos minutos y por supuesto el muerto greco la guerra carlista ¿cómo se resuelve? con recursos militares monácticos que quieren la vuelta de los borbones la guerra de Cuba igual y tema cantonal igual la deuda pública evidentemente se descontrola soluciones conservadoras bueno pues se solicita al gobierno al banco de España la concesión de créditos fáciles o se concede al banco de España el monopolio emisión de billetes por el quíntuplo el capital en Auri Plata ¿qué? de las reservas de Auri Plata del banco de España este proyecto evidentemente no es viable solamente es viable una vuelta a la monarquía aquí tiene lugar el mariseo fiesto de Sanjas que conecta con la abdicación de Isabel II de 1870 por lo tanto el conocimiento de Segundo en el 1874 a finales de diciembre y la vuelta del sistema monárquico liberado ¿de acuerdo? bien y en cuanto a la pregunta 5 ¿se compararon los aspectos que se deciden en este caso hasta dos prácticamente consiste en una comparación nosotros pensamos que para seguir confiando coherencia competencialidad al examen estamos optando por una opción del siglo XIX continuemos con ella por lo tanto la trayectoria política del liberalismo progresista en España desde 1874 hasta 1874 40 años ¿qué podemos? empecemos por el concepto poder político en el sistema liberal progresista esto es una propuesta no tiene por qué ser así lo bello es la corona no tiene poder político como tal o como mucho se comparte el liberal progresista no el doctrinario puro por ejemplo en 1877 con las sociedades que quedan un articulado genera lo que genera un derecho de tos absoluto por ejemplo pero sí que es verdad que el perámbulo de la constitución indica lo que significa los ciudadanos son fuentes de todo derecho son depositarios de la soberanía así que es verdad que hay unas limitaciones como una tradición el decreto de libertad impreta en 1910 lo planteaba pero bueno estamos hablando de a partir de 1974 o resolución la constitución y las leyes que emanan de ella la separación de poderes que debía ser más o menos nítida la homogenización administrativa política en la soberanación y una cierta homogenización pero no tiene por qué ser centralización pensemos que la elección a los entes locales según el sistema de 1837 y de 1823 no con ese sufragio pero era de ese tipo a través del sufragio en este caso a través del sufragio electoral de 1867 pero bueno momentos en los que tenemos este sistema liberal porresista que sugerimos dos momentos previos a lo que nos pide la pregunta que es desde el 34 al 36 sabemos que no que es el sistema del estatuto real a partir del 36 tarjeta de laranjas de 337 constitución del 37 el régimen del 37 hasta el 43 liberalismo progresista posteriormente ya no y a partir de 1854 volvemos al liberalismo progresista con el bien progresista del 54 al 56 y posteriormente desde el 56 no porque es una vuelta al liberalismo del trinario puro el bien moderado entre el 50 y el 58 como recordaremos pero volvemos al liberalismo progresista del 68 desde el manifiesto pidiendo la España con honra al 74 ¿de acuerdo? cuando tiene lugar pues pues el golpe de Martínez Campos la constitución del 12 pues aquí podemos comentar algunos aspectos que son las bases del liberalismo progresista no es necesario desarrollarlo puesto que esta pregunta se centra a partir de 1834 de acuerdo se podría comentar algunas cosillas previas que son las que ya apuntamos pero deberíamos entonces la constitución del 37 con elementos como libertad de expresión la vía escorpus fundamental la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia la protección a la propiedad o la petición a los cortes o a la corona y la existencia del jurado a Junta Senatoria para dentro ¿de acuerdo? derechos y libertades por ejemplo la constitución en la nata de 1856 que se inserta dentro del biene progresista derecho a libertad de expresión a la vez corpus violabilidad del domicilio existe el jurado para el lector siempre y protección a la propiedad pero con algunas limitaciones posteriormente el liberalismo progresista entre el 68 y el 74 tenemos el modelo de 1869 derecho a libertad de expresión de la unión de asociación seguridad jurídica a la vez corpus inviolabilidad del domicilio inviolabilidad de la correspondencia privada etc. el anteproyecto constitucional de 1873 que materializa derechos a la libertad de reunión de expresión de asociación seguridad jurídica a la vez corpus inviolabilidad del domicilio de la correspondencia privada y un sistema republicano con separación clara de poderes en este caso en cuatro poderes y eso federico no obstante diseñado y no basado en patrón sin embargo de cosas aplicaciones concretas ya hemos comentado que podríamos apuntar la constitución del 12 con dos periodos no deberíamos apuntar más puesto que la pregunta es a partir de 1834 ¿de acuerdo? ¿qué ocurre a partir del 34? el 34 sabemos que no el constitución del 37 que es una monarquía constitucional con un derecho de veto absoluto una separación iglesia-estado que es el intento de concorrato que tiene que ver con Espartero la ley de reemplazo del 37 sistema de impuestos indirectos la desabortización la ley electoral de 1837 deberíamos comentarla también y la centralización administrativa que vemos en la ley pactional de Navarra y el pacto de Vergara no obstante hay una centralización de descentralización a nivel local a través de los entes locales puesto que están elegidos con el sistema electoral de la ley electoral de 1837 más aplicaciones concretas de este liberalismo progresista la constitución no natal y 50 que genera una monarquía constitucional parlamentaria derecho que se ha compartido con las cortes en este caso sistema bicameral sí con la separación de ese estado una desabortización se mantiene la ley de impuestos de 1837 con todo lo que esto comporta a nivel de la redención metálico un sistema de impuestos indirectos que sigue manteniendo y una apertura del mercado con la ley de ferrocarriles y de sociedades a nivel de caída ¿de acuerdo? y además también con la ley de desabortización general de Pascual Vadoz de 1855 en cuanto a la constitución de 1869 monarquía parlamentaria bicameralismo pero un senado territorial una separación clara de ese estado la ley de matrimonio civil de 1870 es buena prueba de ello ¿se mantiene la ley de reemplazo de 1837? sí pero sistema de impuestos indirectos desabortización de los guiones civiles sigue manteniendo liberalismo económico como por ejemplo la base quinta de la macella de la violencia de Figueroa que es muy interesante y aparece la peseta el anteproyecto de la constitución de 1873 con un sistema de república con cuatro poderes federalismo diseñado y no basado en patos sin alemáticos este proyecto voluntario como decimos con la integridad un bicameral territorial existe separación de iglesias y sistema de ejército voluntario voluntarios de la libertad esto venía del periodo anterior porque sí que es verdad que en la ley de reemplazo del 37 para el final se genera una especie de un intento de creación de de ejército voluntario a través de los voluntarios de la libertad que no va a acoger y en el caso de la constitución república de 1873 a través de los voluntarios de la república que va a ser inviable sobre todo por el problema de las 3D guerra cantonal carlinismo verde sistema de impuestos que todavía se mantiene como sistema de impuestos indirectos y la desamortización y bien pues con esto habríamos concluido el examen muchas gracias gracias